Amo la vida, amo la suerte por conocerte y estoy feliz Eres lo que yo andaba buscando, eres el amor que yo esperé Las cosas buenas hay que buscarlas Las experiencias, si uno quisiera conocer muchas experiencias de estos lugares Pero nosotros no las tenemos ¿Cuál es su nombre completo? Gilberto Carrasco Don Gilberto Carrasco Bueno, usted con más personas fue que empezó este proceso del festival El festival, exacto ¿Hace cuánto empezó? Mire, hace como unos 25 años, 25 años más ¿Y cómo se dio la iniciativa? No, eso fue por parte de esos muchachos, Diván, Ezequiel, ellos que vinieron una vez Entonces aquí a la comunidad y yo les decía Queremos hacer un festival en torno a lo que es la iglesia, juvenil Y entonces dicen ellos Yo no sé si ustedes quieren comprometerse, dicen, pero nosotros no sabemos qué cosa es eso Y tiene que explicarnos o que hagamos una pequeña reunión con la comunidad para darnos cuenta cómo Lo pretenden hacer Exacto, entonces ellos así fue, los explicaron, hicimos la reunión Y entonces les dijeron cuáles eran los pasos, los puntos y todo pues lo que era la agenda para hacer un festival juvenil Y como la zona se compone de casi de 12 o 13 comunidades Entonces la zona de Trapillo, entonces, no, los dieron dos meses para preparar todo Y usted sabe que prepararon una cosa de eso, un evento en dos meses, una cosa muy fácil Porque yo, pues, peor iniciando pues Claro Entonces, pero no La gente creyó en el proyecto Exacto, y entonces los comprometimos Ahí tenemos los, tenemos la fotografía de cómo, y empezamos Y desde ese momento a trabajar, a buscar las formas Y con todo, sin andar solicitando ayuda por ningún lado Sino que simplemente un esfuerzo comunitario Y entonces la gente se comprometió, trabajamos hasta, hasta medianoche Y ya Y todo cultural No, no, no ocupamos cosas, asientos de, de madera De, de bambú, como decimos El, el, el escenario es un escenario de tierra, así, un Sí, sí Un escenario bien bonito Todo, teníamos un, lo que producimos en la comunidad ¿Verdad? Todo lo que producimos en la comunidad Lo preparamos de, 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 con, 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 con los primeros auxilios El, eh, el recibimiento, eh, los, los locales Sí, sí Hamacas para los de la tercera edad Bueno, bueno, es que era bien amplio Y ese proyecto, ¿verdad? No, sí, porque, eh, había comida para todos Y compartíamos, y el evento fue bien bonito porque Aunque, aunque después se fue degenerando por la forma de, de, que cada, que como, cómo se miraba como una competencia Sí, sí Y eso no era una competencia porque son cosas de la iglesia. Entonces ese era un evento donde todos los perdíamos o todos ganábamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!